¡Hola chicas! Bienvenidos a un video nuevo. Apenas vienen fiestas patrias y aquí ya tienen todo lo de Halloween. ¡Mmm! ¡Qué chido ese! ¡Vean este! Esto se encuentra en la sucursal de Liverpool de Plaza Cristal y pues tienen todas las decoraciones para Halloween. Vean, andamos buscando mochila para Violeta porque en unos días regresan a clases. Y vean, está bien bonita. Está súper bonita y tiene un costo de $700. Vean, es como, o sea, si llueve, realmente los libros por dentro no se mojan. Y bueno, seguíamos en busca de mochila, pero aquí también fuimos a la papelería a surtir la lista de útiles porque no habíamos comprado nada. Vean, estamos buscando mochila, pero aquí solamente le queda esta y ahorita nos van a mostrar otra. Igual es de unicornio. Pero bueno, vamos a ver lo de los útiles porque no hemos checado nada. Pero vean el modelo. Son tres piezas. Y bueno, aquí ya habíamos surtido la lista de útiles y fuimos a Coppel ya que seguíamos en busca de la mochila porque no le convencieron ninguna de las otras dos que vimos anteriormente. Pero pues aquí estábamos buscando. Esta mochila la encontramos en Coppel de Plaza Cristal, pero queríamos seguir buscando opciones. Esta fue nuestra primera opción y después nos fuimos al centro. Y pues encontramos esos dos modelitos. El mismo modelo de la Bella del anterior y el modelo de la Sirenita. Y pues aquí ella estaba eligiendo cuál mochila es la que quería. Aquí estaba decidiéndose por una de ellas. Uno, cero. Y ahora tu lonchera. Ahora vamos a buscar lonchera. Esa es la estrella. Y para que cominen ya. Ya vieron los dos? Para mis chiquillos. Esta es. Esta es la bella y esta también. Oye, ¿ya viste que hay un espejote? Anda bien emocionada con su mochila nueva. Hace unos días cuando fuimos a comprar los útiles de mi hija, pues compramos todo lo que fueron útiles, mochila, lonchera, etc. Y pues yo me metí a estudiar. Me pedían ir uniformada, por así decir. Entonces había comprado mi playera que pues tenía que llevar. Pero el día domingo pues pasamos al Callejón del Diamante que aquí en Jalapa. Es muy conocido y famoso ya que pues ahí venden todo tipo de artesanías. Y pues todo eso la verdad está muy bonito. Pero bueno, ese día nosotros pues fuimos, pasamos, todo eso. Encontramos un puestecito. Era el último que había. Y pues nos pusimos a comprar y todo eso. Y charalá, muy felices y contentos. Y el chiste es que mi esposo pues puso la bolsa que llevaba la mochila, mi playera y la lonchera de mi hija. Afortunadamente los útiles no porque ya lo habíamos resguardado en el coche. Pero pues se lo olvidó. Se lo olvidó en el puesto, amigos. Entonces tenemos una semana que estamos contactando a la señora. Bueno, esto les voy a contar, como se puede decir, brevemente. Hice una publicación el mismo día. Bueno, el chiste es que nosotros llegamos después de irnos al callejón, de haber comprado y todo feliz y todo muy así. Hasta que nos acordamos, regresamos al lugar, pero la señora ya se había ido. Entonces a mí se me ocurrió hacer una publicación de aquí de Jalapa, que explique la situación y todo eso. Y pues bueno, la publicación subió, todo eso. Y pues afortunadamente pudimos dar con la persona. Bueno, se comunicaron conmigo, me dijeron que la señora muy amablemente resguardó la bolsa. Entonces no está perdida, está resguardada. Pero les digo, ya tiene días, cinco días aproximadamente, que quedamos de vernos con la señora, pero pues no ha podido acudir ella al puestecito. Y pues ella nos dijo que amablemente no la mandaba con su hermana, pero nosotros queremos hablar con ella y pues también gratificarle, agradecerle que la haya resguardado y que no la vaya a regresar. Y pues bueno, les cuento. El día de hoy mi esposo pidió permiso porque íbamos a ir por la bolsa. Entonces pues yo aún tengo que comprar zapatos, una libreta y pues tengo que comprar un pantalón porque es lo que voy a llevar el día domingo. Que por cierto, mis clases son día domingo. Entonces pues hoy es viernes, ya es muy tarde. Mañana es sábado, no puedo salir a comprar ya que pues, como saben algunos tenemos un emprendimiento en casa, entonces pues los días sábados no puedo. Así que pues vamos a... Ustedes me van a acompañar el día de hoy, voy a ir a comprar mis zapatos y un pantalón yo creo. Entonces pues bueno, vamos a ver. Espero no aburrirlos y pues acompáñenme. Y bueno, aquí vamos llegando a lo que es la tienda. Voy a checar algunos modelitos que me lleguen a gustar para probármelos. Y pues aquí está mi pequeña. Les muestro. Estos son los modelos que me voy a probar. Solo escogí tres. Y pues bueno, aquí estoy. Pasé con mi hija probador. Y bueno, aquí estamos en Bodega Horrera. Estaba viendo qué libreta llevarme, pero pues al final solo compré una lapicera que me gustó. Vean esta. Y también compré un paquetito de lapiceros que estaban en 10 pesos. La verdad estaba súper bien el costo. Y bueno, aquí estamos en el puestecito de la señora Esperanza que se encuentra en el callejón del diamante. Vende cosas pues de collarcitos, artesanías y todo ese tipo de cositas súper bonitas. La verdad es una persona muy honesta y honrada porque nos devolvió nuestra bolsa que nosotros dejamos olvidada. Y pues bueno, de paso también le compramos otras cositas más. Y bueno, después del callejón nos fuimos a la zapatería ya que fui a comprarme zapatos y pues aquí me los estaba probando. Oigan amigos, mañana es el primer día de clases, así que ando motivada y sobre todo ando muy feliz porque para tener esta playera, créanme, fue todo un rollo, pero pues ya, ya la tengo. Y les voy a enseñar pues prácticamente, bueno, este va a ser como que el outfit que voy a llevar. Y pues bueno, este pantalón pues me lo acabo de comprar. Pero este, al igual esta playera es polo, pues obviamente la cartera. Me compré esta libreta que a mí en lo personal me gustó mucho. Esta lapicera, la verdad no me costó tan cara. Bueno, más bien estaba súper barata. Y pues obviamente lápiz, lapiceros que también, estos los compré en Bodega Horrera, me costaron 10 pesos. Estaba súper bien. Y pues este sí, la compré en una papelería. Su costo fue de 45. Esta me costó 15 pesos. Igual fue de Bodega Horrera. Bueno, esta la compré en Walmart y me costó 100 pesos. Pero la verdad es que está súper bonito y el modelo pues también. Y bueno, pues esta va a ser la mochila que voy a llevar. Y pues sí, prácticamente es eso. Ah, y les voy a enseñar los zapatos. Vean, me compré dos pares de zapatos. No sé cuál vaya a llevar, pero en la escuela pues me piden ir con zapato escolar. Entonces, un zapato negro. Y me compré este modelo que la verdad ya lo había visto desde hace mucho, pero no había encontrado en mi número. Y pues la verdad está muy bonito. No se logra apreciar ahorita porque está oscuro. Pero bueno, tengo ese y este. Que la verdad nunca había probado este modelo, pero pues en lo personal me gustó muchísimo como se me ve. Y pues sí, prácticamente eso sería todo. Para mañana me compré este pantalón ya que... Esta sí es la playera de uniforme que tengo que llevar. Pero el pantalón, la verdad es que me piden un pantalón azul marino tipo corte recto, pero no encontré. Entonces, por el momento, el día de mañana voy a llevar este. Y ya después tengo que buscar el otro que debe de ser. Y pues sí, prácticamente eso sería todo. Y pues ando emocionada. Aquí les muestro un poquito de lo que es el salón de clases. Y pues como se darán cuenta, aquí se muestra lo que voy a estar estudiando. Chicas, yo creo que ya hasta aquí dejo el video. Como lograron darse cuenta, ya fue un video de días mezclados. Ya que pues la idea era grabarles un video de un solo día, pero pues las cosas no salieron como uno espera. Ya saben, siempre pasan cosas que pues nunca esperamos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nos pudimos contactar con la persona que pues tenía la bolsa, que la resguardó. Y pues como se dieron cuenta, logramos recuperarla. Gracias a Doña Esperanza, porque así se llama la señora, que nos la regresó. La verdad es que honestamente cuando la perdimos estábamos tristes. Gracias, afortunadamente y gracias también a la persona que nos la regresó. Es difícil lo que a veces podamos creer que aún hay personas honestas y buenas. Pero es que sí, amigos, aún hay personas buenas, honestas, que aún existen. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, y pues les digo ya en este video mezclé ideas diferentes. Pero pues, básicamente este ha sido nuestro regreso a clases, nuestra rutina de la compra de útiles y todo eso. Entonces, pues ya nos estaremos viendo en un próximo videíto. Que Dios los bendiga, mis anjuditas. Y cuídense muchísimo. Los quiero mucho. Te invito a que te suscribas si eres nuevo por acá. Y comparte. Me ayudarías muchísimo. Nos vemos en un próximo video, amigos. Chao.